Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Una cruda polémica mantiene enfrentados al abogado y economista Axel Kaiser y al activista progresista Daniel Matamala. Esto luego de que Matamala interpelara a Kaiser en su columna el pasado domingo 22 de mayo. Acá usó una carta publicada en el Mercurio por Kaiser donde advertía todos los problemas que generaría la aprobación del proyecto de constitución. Redactado por la Convención Constitucional y que obedece a los intereses de la extrema izquierda que capturó dicha instancia. La carta de Kaiser que provocó la ira del activista era un análisis bastante simple y preciso respecto a la nueva constitución y señalaba lo siguiente. Se acaba la protección efectiva al derecho de propiedad en todas sus formas. Se acaba la jerarquía y efecto del recurso de protección. Se acaba la igualdad ante la ley. Se acaba la unidad territorial del Estado. Se acaba carabineros de Chile. Se acaba el Senado como contrapeso a la concentración del poder. Se acaban las ISAPRES. Se acaban las AFP y la propiedad individual sobre los fondos de pensiones. Se acaba todo límite a la huelga. Se acaba la educación particular subvencionada y la diversidad de proyectos educativos. Se acaba la exigencia especial para crear empresas estatales. Se acaba el sistema electoral imparcial. Se acaba el Banco Central con mandato único y con independencia garantizada. Se acaba la libertad de dirección empresarial. Se acaba el Tribunal Constitucional. Se acaba la aplicación neutra al derecho para introducir enfoque de género. Se acaba el Poder Judicial Independiente. Se acaba la iniciativa exclusiva del presidente en materia de seguridad social. Se acaba todo límite al aborto. Se acaba el ser humano como único titular de derechos. Se acaba el mundo como foco de las relaciones internacionales del Estado para priorizar América Latina. Fue a raíz de esta carta que Matamala bautizó su columna del domingo como la industria del miedo y acusó a Kaiser de esparcir miedo injustificado. Para lo cual intentó defender algunos aspectos del borrador, lo que al no parecer suficiente llevó a Matamala a realizar ataques contra Kaiser. Por ello, Kaiser respondió contundentemente al activista en una columna llamada la industria del engaño. Un guiño con el cual apelaba a la industria en mentiras, con la cual la prensa activista busca adornar el proceso insurreccional en curso. Destaca, por tanto, que Kaiser inicia su columna indicando la costumbre de Daniel Matamala de distorsionar hechos y engañar en sus columnas dominicales. Lo ha llevado a atribuir idénticos hábitos en quienes son objeto de sus ataques. En suma, Kaiser responde uno por uno a los cuestionamientos de Matamala sobre el contenido del borrador constitucional, citando a otras autoridades y especialistas, despedazando las críticas del periodista. Finalmente, concluye respondiendo a las calumnias de Matamala contra su persona y contra la Fundación para el Progreso. En lugar de ver un genuino esfuerzo por el bien del país en la creación de FPP, Matamala prefiere esparcir una versión engañosa y odiosa de estos que no conoce. Al final de la lectura de la columna de Kaiser, Matamala queda calificado apenas como cual troll de redes sociales, quedando así completamente desacreditado. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales. ¡Gracias!